Bueno, empezamos la serie de vídeos con esta travesía, estamos a punto de salir de Alicante vamos a ir para Amsterdam y después tengo que esperar 9 horas en el aeropuerto para poder volar a Sand Lake City que son 10 horas de vuelo, con cambio de horario incluido de más o menos 8 horas y después tengo de espera 2 horas 40 para ir a Portland así que me espera la mitad de un día, casi entero la mitad de un día, que la verdad que estoy súper súper emocionado por todo esto que va a pasar pueden ir a buscar el vídeo de cómo conseguí la visa y todo lo que me pasó todo este esfuerzo que tuve que hacer para poder viajar, miles de problemas y bueno, nos vemos pronto ¿Todo bien? Bueno, bueno, después de un viaje de 2 horas 45, llegué a Amsterdam no sé a dónde mierda tengo que ir ahora y con ustedes los baños del aeropuerto de Amsterdam muy lujoso, eh me encontré con estas máquinas donde puedes hacer el check-in online acá está la pantalla donde puedes ver, yo estoy por KLM transfer se llama el lugar donde puedes hacer este tipo de operaciones bueno, y acá tenés diferentes opciones, ya que vos es español entonces vos con tu pasaporte lo escaneás yo ya lo hice y te pregunta cuál es el destino final finalmente te termina imprimiendo los boarding pass te pregunta el tema de los asientos que yo ya los había reservado pero bueno, de una manera muy sencilla y estoy finalmente en uno de los carteles que siempre quise conocer lamentablemente no me puedo quedar mucho tiempo pero para la vuelta voy a venir este aeropuerto de mierda me salí a fumar un pucho y no sé, boludo para volver al lugar donde estaba es como llegar a Narnia un quilombo, boludo que es muy grande bueno, acá estamos en el avión nos vamos para Estados Unidos tengo que ir a Salt Lake City y de ahí hago un transbordo de 2 horas y media 2 horas 45 minutos y nos vamos para por largo bienvenido a la vuelta Delta Flight 57 a pronto departo sin stop bueno, después de casi 11 horas de viaje llegamos a Estados Unidos estoy en el aeropuerto de Salt Lake City y ahora último transbordo a Portland y finalmente llegué a Portland después de muchas horas de vuelo dormir en el aeropuerto 8 horas después de hacer todo un jet lag que tengo en la cabeza que me estoy volviendo loco finalmente llegamos y así que vamos a arrancar con la serie de videos les voy a mostrar un montón de lugares y no se olviden de suscribirse al canal me estoy en el aeropuerto de cooperate con la 이게